Y nos dimos besos, toda la noche Ay papacito, cómo olvidar que esa cita no se quiera a la primera Sabes que te quiero, si yo a ti te quiero Oh sí, oh sí, oh sí Ay papacito, cuando bailamos, te río muy pulgaditos tomados de la mano Sabes que te quiero, si yo a ti te quiero y desespero